La guerra santa musulmana Los servicios secretos estuvieron observando muy de cerca a los miembros de la célula terrorista de Hamburgo. Pero en todo momento los dejaron actuar, a pesar de su grito de guerra. Nunca antes fracasó un servicio secreto de tal manera. La CIA y el FBI nos han dejado en la estacada. Su cometido consiste en proteger a nuestro país. Y si no lo logran, se debería despedir a los responsables. Más de 3.000 víctimas mortales. Aviones comerciales convertidos en bombas volantes. Estados Unidos comprueba con estupefacción que es vulnerable. Pero pronto comienzan los dolorosos interrogantes. ¿Pudo haberse evitado la tragedia? ¿Por qué no nos protegió nadie? La respuesta del gobierno siempre es la misma. No creo que nadie pudiera haber previsto que esa gente iba a secuestrar un avión para lanzarlo contra el Pentágono. Que iban a utilizar como arma un avión secuestrado. Cuando se hablaba antes de secuestros de aviones, era en el sentido tradicional. Aunque esto no deja de ser una mentira redonda. Los servicios secretos estadounidenses conocían el plan e incluso a los autores del atentado. Ahora una comisión del Congreso quiere comprobar que aquella matanza podía haberse evitado. Creo que en 1993 nos llegó la primera advertencia cuando ese año atacaron al World Trade Center en Nueva York. Aquello nos tenía que haber despabilado de una vez por todas. Nueva York, 26 de febrero de 1993. Es la primera vez que Estados Unidos sufre en su territorio un ataque terrorista extranjero. Seis personas pierden la vida. En aquel entonces, el gobierno encargó un estudio. El documento, que recibe el nombre de Terror 2000, desvela todas las mentiras que aseguran que no pudo evitarse el 11 de septiembre. Manila, enero de 1995. La asfixiante metrópolis filipina ofrecía un refugio ideal para la huida que acabó cobijando a los que perpetraron el atentado contra el World Trade Center. Pero el daño que causaron fue escaso, por lo que ahora soñaban nada menos que con echar abajo las torres. Ramsey Youssef, autor del primer atentado, está poseído por esta idea. Ramsey se veía a sí mismo como el mayor terrorista del planeta. Era una especie de empresario del terror. En Manila, el grupo en torno a Youssef se dedica a experimentar con nitroglicerina. Pero al final un error provoca un incendio en la habitación de un hotel. Youssef tiene que huir, mientras que uno de sus cómplices es detenido. En solo cuatro horas se derrumbó y empezó a desvelarnos un ambicioso plan. Una de las cosas más importantes que nos dijo es que querían secuestrar un avión de pasajeros y dirigirse con él hasta la central de la CIA en Virginia. La policía filipina se da cuenta enseguida de la gravedad de estas informaciones. ¿Le contaron todo aquello a los estadounidenses? Sí, así lo hicimos. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, se mostraron enormemente interesados, pero después de haberles transmitido aquellas informaciones, no volví a preguntar qué tipo de medidas tomaron ni nada de eso. Ya en 1994 conocíamos todos los planes de Al-Qaeda en los que se pensaba usar aviones de pasajeros como armas. El servicio secreto filipino nos los entregó. De ahí que los agentes de la CIA conocieran el plan y que incluso supieran que su propio cuartel general era uno de los objetivos de Al-Qaeda. La guerra de Yusef contra Estados Unidos concluye en 1995 con su detención. Pero su principal cómplice, su tío Khalid Sheikh Mohammed, es un hombre de mil caras que está absolutamente fascinado por el plan de los aviones. Estos individuos no se detienen ante nada hasta lograr los objetivos que se han marcado. Khalid Sheikh Mohammed se ha dado a la fuga. La recompensa por su cabeza es de dos millones de dólares. Pero en 1996 cae en una trampa. Los agentes del FBI lo cercan en Catar. Aunque los estadounidenses se lo piensan dos veces. Al fin de cuentas, Catar es un país amigo. Podría provocarse un conflicto diplomático. En lugar de entrar en acción, el FBI se dirige a su excelencia, el ministro de Exteriores de Catar. Por favor, ayúdenos en la detención del jeque. De lo contrario podría continuar el terror. Por favor, atentamente, el director del FBI. Al final ocurre lo inevitable. El jeque es advertido por sus enlaces en el gobierno y huye. El plan del 11 de septiembre ya está urdido en su mente. En Afganistán se encuentra con Osama Bin Laden, que queda fascinado con su idea de servirse de aviones bomba. En 1998, Osama Bin Laden declara oficialmente la guerra a Estados Unidos. Pero sus primeras actuaciones las hará fuera de la superpotencia. Cientos de personas mueren en el este africano. En 1998, tras los atentados a las dos embajadas, Tenet, en 1998, tras los atentados a las dos embajadas, el director de la CIA hizo internamente una declaración de guerra al terrorismo. El problema que yo tenía con aquella guerra al terrorismo es que Tenet no hizo absolutamente nada. No destinó más dinero, ni tampoco empleó a más personal en ello. Esto condujo a un estado de cinismo y escepticismo. Nadie sabía qué es lo que quería realmente. Nueva York, otoño de 1998. Por fin le ha sido declarada la guerra al terrorismo. Los espías de la CIA se enteran de muchas cosas, pero no entienden nada. Los servicios secretos norteamericanos reciben una advertencia. Bin Laden planea ataques con aviones. Los objetivos de la trama, Washington, D.C. y Nueva York. Los indicios que advierten del 11 de septiembre son enterrados en los archivos de la CIA, mientras los terroristas ya han puesto la mira en las metrópolis de la superpotencia. Hamburgo, 1998. Los combatientes de Al-Qaeda, altamente cualificados, van introduciéndose en Alemania, donde aún no son observados. Los neonazis protagonizan los titulares de prensa. Y ello, a pesar de que ya hace tiempo que en suelo germano, se ha instalado toda una red de fundamentalistas islámicos. Su lugar de reunión está entre prostitutas y drogadictos en las inmediaciones de la estación central de ferrocarriles. Aquí es donde promueven la guerra santa contra el occidente decadente. Hamburgo es liberal y pluricultural. Por aquel entonces, resultaba absolutamente impensable una redada en una mezquita. La CIA pondrá pronto en su punto de mira a uno de estos radicales, el alemán de origen sirio, Haidar Tzamar, que ya estuvo en Afganistán y Bosnia. Ahora vive de la ayuda social en Alemania. Los servicios secretos alemanes también observan a Tzamar. Pronto se darán cuenta de que los seguidores de Bin Laden también están actuando en Alemania. La cosa se puso especialmente interesante cuando un presunto financiador de Bin Laden vino a Stuttgart y desde allí lo enviaron a Múnich. Curiosamente, a círculos que ya estábamos observando muy atentamente. Ahí nos quedó claro que este problema también nos iba a afectar a nosotros. Ya se ha formado la célula terrorista de Hamburgo. Un documento bastante curioso muestra a los pilotos suicidas y sus ayudantes en una boda. Saeed Bahagi es el novio. En la actualidad es uno de los hombres más buscados del mundo. Junto a él, el organizador del 11 de septiembre, Ramzi Bin al-Shif, hoy día prisionero en Estados Unidos. Alá es grande. Un encuentro de combatientes en la Guerra Santa. Entre los invitados, Haidar Tzamar, veterano de Afganistán, a la sazón un viejo conocido de la CIA, con el futuro piloto de la muerte, Tziad al-Hara. A su lado, Marwan al-Shahid. Los activistas de Hamburgo declaran abiertamente sus objetivos. Más tarde se les tachará incorrectamente de durmientes. O cumplieron órdenes o siguieron instrucciones, o se supone que ellos mismos acometieron parte de ciertos planes. No se puede hablar de durmientes cuando se ve claramente que fueron reclutadas unas determinadas personas. Se les inculcó una determinada dirección política y se las preparó para una serie de cosas. Ahora, además de la CIA, los servicios secretos alemanes también espían a Tzamar, un coloso de 120 kilos. Alguien con sentido del humor bautiza la operación con el nombre clave de delicadeza. El teléfono de Tzamar está pinchado día y noche. Marwan al-Shahid se comunica por celular. Es la primera vez que los servicios de inteligencia escuchan la voz de uno de los pilotos suicidas. Haidart Tzamar insiste. ¿No puedes visitarnos en marzo? ¿Quién es ese Marwan? Se preguntan los agentes. ¿Es peligroso? Los alemanes no pueden seguirle la pista, pero informan a la CIA de lo que saben. Ya en marzo de 1999 es fichado por la CIA Marwan al-Shahid un seguidor de Bin Laden, pero ello no impedirá que más adelante obtenga un visado para Estados Unidos. Miles de conversaciones telefónicas aparentemente inocuas, basura informativa, se disculpan los agentes hoy. En aquel entonces, la operación les condujo directamente a la Marinstrasse, la casa compartida del piloto suicida. 21 de septiembre, 8 y 33 de la mañana. Las cintas registran una llamada a este domicilio. Su interlocutor es el novio del vídeo de la boda. Zaid Bajaji. Todo comienza con frases inocuas, normales entre hermanos de fe. Bajaji pregunta a Haidar, ¿pasarás hoy de nuevo por aquí? Pero de pronto aparece un nuevo nombre. Haidar dice, saluda de mi parte a Mohamed Amir. Se trata del nombre de familia de Mohamed Atta. Los servicios secretos alemanes detectan al segundo piloto suicida, aunque para ellos este Mohamed es solo eso, un nombre. Información basura. Otros personajes de la mezquita de Al-Quds les parecen más interesantes. Mounid Al-Motasadek, que también estuvo en la boda. Se emite una orden internacional para controlar sus pasos de fronteras. Los servicios secretos son alarmados en cuanto Al-Motasadek abandona Alemania. Mounid Al-Motasadek, en la actualidad condenado por colaborar en la muerte de miles de personas. En aquel entonces viajó a Turquía, hecho este del que es informado el servicio secreto alemán. De lo que no se enterará nadie es de que una vez en Estambul viajará hasta los campamentos de terroristas de Afganistán. Allí se convertirá en instrumento de Bin Laden. Kuala Lumpur, 5 de enero de 2000. La capital de Malaysia es un crisol de naciones. Los jefes de operaciones de Al-Qaeda celebran aquí un encuentro. Aquí no llaman la atención ciudadanos de Arabia Saudita o Afganistán. Pero esta vez todo será diferente. Por las calles de la ciudad hay ocho equipos de la CIA en alerta. Los agentes interceptan a dos saudís de nombre Al-Midhar y Al-Hazmí. La CIA recibió la información de que los dos hombres viajarían a Malaysia a una reunión de Al-Qaeda. A fines de 1999 se conocieron los primeros indicios de un encuentro semejante. Aunque todavía se ignoraba lo que se trataría en el mismo. Un hombre de Al-Qaeda acompaña a los saudís del aeropuerto a los Arrabales donde se celebrará el encuentro. Pero la CIA no consigue colocar micrófonos en el apartamento. Los agentes no pueden escuchar las conversaciones. Lo único que obtienen son fotos de los terroristas. ¿Acaso no se estaría preparando aquí ante la mirada inerme de la CIA el 11 de septiembre? En Estados Unidos apenas se da importancia a la noticia de la llegada de los saudís. San Diego 15 de enero de 2000 los dos terroristas se establecen aquí. Nadie sospecha nada. Toman clases en una escuela de vuelo. Su objetivo no es otro que pilotar grandes aviones de pasajeros. Conforman la avanzadilla. Los primeros terroristas del 11 de septiembre ya están en Estados Unidos. Se encuentran en el corazón del país. Ese país que tanto odian. Pero nunca estuvieron tan seguros de sus objetivos. Sus direcciones aparecen incluso en la guía telefónica. Nueva York abril de 2000. Una nueva oportunidad para desarticular la trama esta vez para el FBI. Un pakistaní confiesa. Dice que está previsto secuestrar un Boeing 747. Cinco hombres se encargarán de ocupar la cabina. Entre ellos algunos pilotos. El FBI cree que no es más que una patraña. Pero el detector de mentiras demuestra que el hombre dice la verdad. Pero esto no es suficiente. La historia resulta demasiado increíble. El FBI deja al pakistaní en libertad. La última oportunidad de detener el 11 de septiembre queda archivada. Hamburgo mayo de 2000. El último de los pilotos suicidas entra en Estados Unidos. Siad Al-Hara un libanés que acaba de terminar un entrenamiento en un campamento de terroristas afgano. No sin ser descubierto. Un servicio secreto árabe lo detuvo en una frontera. Lo interrogó concluyendo que se trataba de un combatiente por la guerra santa. Este expediente demuestra que el gobierno estadounidense fue informado de inmediato. Aunque sin consecuencias Al-Hara entra en Estados Unidos con este visado. Él también inicia una formación de piloto que concluye brillantemente. No tardará en poder pilotar él solo un avión. Pero sigue practicando en el simulador de vuelo. Curvas y vuelos de aproximación. El 11 de septiembre secuestrará un Boeing y lo hará estrellar. Mientras Al-Hara se entrena para su último vuelo sus perseguidores no se ponen en absoluto de acuerdo. El FBI investiga en el interior del país la CIA en el extranjero. Ninguna de las dos partes sabe a ciencia cierta lo que hace la otra. Washington primavera de 2001 todavía queda medio año para los atentados. Siguen sucediéndose los avisos de posibles ataques terroristas pero esto ya es algo habitual. Washington poco antes del verano de 2001 el FBI y la CIA plantean al Congreso estadounidense el inminente peligro de ataques terroristas. Los servicios secretos amigos dan la voz de alarma pero el jefe de la CIA George Dennett no puede decir cuándo dónde ni cómo actuará Al-Qaeda. Los encargados de la investigación se encuentran frente a informaciones inconexas están en estado de máxima alerta pero no lo suficientemente atentos. Nuestra vigilancia era prácticamente nula la CIA y el FBI fracasaron a la hora de dejar claro a los políticos que el propio país era el acechado. En verano la CIA se entera de que Khalid Sheikh Mohammed el cerebro de Al-Qaeda se encuentra en Estados Unidos. Todos temen que la organización terrorista de Bin Laden tenga pensado actuar para la fiesta nacional que se celebra el 4 de julio pero el día concluye sin incidentes. Los agentes pueden respirar tranquilos. Los responsables de seguridad se rompen la cabeza para determinar cuándo y dónde podrían actuar los terroristas pero cuanto más se acerca la fatídica fecha más son las informaciones que pasan desapercibidas para los agentes de la CIA y el FBI. En el cuartel general de Washington se cometen gravísimos errores. Precisamente en el verano de 2001 se dio la terrible circunstancia de que teníamos que haber estado en alerta máxima. Nunca habíamos tenido tantos avisos de posibles atentados pero nadie se dedicó a atar cabos. Phoenix 10 de julio de 2001 Dos meses antes de los atentados un agente de provincias del FBI escribe una nota urgente al cuartel general. Kenneth Williams describe un incidente acaecido en 1999. en un vuelo nacional de Phoenix a Washington se produjo un altercado. Dos pasajeros árabes intentan entrar en la cabina. La tripulación expresa del pánico. El piloto se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Los dos hombres son puestos a disposición del FBI que los interroga durante horas. Los árabes aseguran que lo único que hicieron es buscar el lavabo confundiendo las puertas. El FBI los vuelve a dejar en libertad. Es cuando Kenneth Williams retoma las investigaciones. Enseguida descubre que los dos árabes tienen carnet de piloto y por si fuera poco ambos tienen contactos en el entorno de Al-Qaeda. Williams insta al cuartel general del FBI que controle de inmediato todas las escuelas de vuelo con alumnos árabes. Por desgracia la nota urgente de Phoenix a la central no recibe la más mínima atención. Fue a parar al fondo del montón de correo de donde no saldría más. Será tras el 11 de septiembre cuando en el cuartel general del FBI se acordarán del aviso urgente pero ya es demasiado tarde. De haber controlado el FBI las escuelas de vuelo los agentes habrían topado inevitablemente con los pilotos suicidas de Hamburgo. Mohamed Atta ya hace tiempo que tiene su carnet de piloto lo mismo que su amigo Marwan Al-Shehi. Solo esperan la última orden. Minnesota 15 de agosto de 2001. El destino vuelve a dar una oportunidad al FBI para evitar lo que ocurrirá el 11 de septiembre. Un tal Zacarías Moussaoui se apunta a clases prácticas en el simulador de vuelo. Este ciudadano francés solo muestra interés por un programa específico que permite a un piloto inexperto llegar a pilotar incluso grandes aviones. El FBI es alarmado y en esta ocasión los policías reaccionan de inmediato. En plena noche son arrestados en su motel Moussaoui y un cómplice. Se trata de una importante captura. El FBI interroga a los dos hombres a la mañana siguiente. Moussaoui habló en todo momento de la yihad. Le parecía más que aceptable acabar con la vida de infieles. Pero los agentes del FBI no obtienen un permiso de registro del equipaje de Moussaoui. Los agentes querían, como es natural, controlar allí mismo sus pertenencias, su computadora. Pero el cuartel general del FBI no encontró motivos para ello. Fue por pura burocracia. Tres semanas después la central del FBI todavía no ha autorizado una orden de registro. Un agente de Minneapolis dice a sus obcecados colegas del cuartel general solo quiero evitar que Moussaoui se lance con un avión contra el World Trade Center y estas palabras serán registradas en el protocolo. Por fin llega una orden de registro, pero esto ocurrirá después de los atentados del 11 de septiembre. Los policías encuentran este cuaderno de notas lleno de números de teléfono de Hamburgo, la célula terrorista al completo. Nueva York, 23 de agosto de 2001. La CIA informa por fin al FBI aunque con meses de retraso de los dos terroristas saudíes. El servicio secreto se ve enormemente presionado por lo que han vuelto a dar un exhaustivo repaso a sus archivos. El FBI persigue por fin a los dos hombres primero en Manhattan y posteriormente en la costa oeste aunque sin éxito. Fort Meade, 10 de septiembre de 2001. No faltan ni 24 horas para el atentado. La NSA, el servicio de contraespionaje de Estados Unidos, graba de manera rutinaria una llamada procedente de Afganistán. El 12 de septiembre se traduce la conversación. Mañana es la hora cero. Mañana dará comienzo el gran juego. La Iglesia de Jesucristo